¿Qué es Martín? Bueno, mi nombre es Martín, soy portero del Hotel Palm Beach y actualmente llevo 21 años trabajando en la cadena. Bueno, aparte de su ubicación, su gastronomía, su calidad de servicio, no tiene diferencia con otro porque si SAI es única, no tiene otras palabras, es diferente porque es única. Sí, hay una anécdota que me gusta mucho pensar en ella y recordarla, que fue mi primer día de trabajo, fue el último día en que mi padre trabajó aquí en el hotel también. Él era también portero del hotel. Y a lo largo de los años los clientes siguen recordándolo y me preguntan por él y le mandan recuerdos, le mandan regalos. Algo importante para mí. Bueno, aparte de encargarme del equipaje de los clientes, de sus coches, de repartir la prensa, pues buscarle lo que sea, desde un alfiler hasta un elefante si es necesario para que su estancia en el hotel sea lo más placentera posible. Bueno, si pudiera describirlo en una palabra, sería paraíso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!